El último catastro indica que son 6.000 las familias que van a recibir aportes solidarios para enfrentar los efectos que deja la María Roja. Así lo señaló el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien inició una serie de reuniones en la zona para impulsar las mesas de diálogo prometidas para terminar con las tomas de carreteras. Ya llevamos prácticamente la gran mayoría de la gente que está recibiendo o que va a recibir este aporte solidario, la está recibiendo, tenemos algo así como 1.500 personas que entre mañana viernes y el lunes van a tener cargadas en sus cuentas o van a recibir aportes solidarios. Céspedes agregó que también se están impulsando los programas que se van a efectuar con las municipalidades. La idea, añadió el Secretario de Estado, es implementar un plan que dé rápida respuesta a los efectos que está dejando la María Roja. A ver, nosotros estamos implementando un plan que precisamente lo que busca hacer es tener una rápida respuesta a lo que ha sido un fenómeno de María Roja que ha tenido una afectación importante sobre muchas familias y estamos implementando estos programas de apoyo, pero al mismo tiempo hemos comprometido una serie de otras acciones que también nos permitan potenciar por el lado, digamoslo así, de la oferta a la región. Hemos tenido también y hemos dicho que es muy importante el poder fortalecer sectores como el turismo que son tan importantes para la región que algunos votos también se vieron afectados con caídas importantes en lo que son el dinamismo del sector, así que ahí tenemos trabajo por realizar. Junto al Servicio de Impuestos Internos se revisarán también las listas de personas que señalan haber recibido bonos sin estar inscritas para ello. Gracias. Gracias. Gracias.